¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sigue, sigue! ¡Penalti! ¡Qué penalti, Nuria! ¿Posible penalti? Bueno, claro, es que... Eso es penalti. Claro, claro, o sea... Sí, sí es, sí es. Está agarrándole. A ti, papita, penalti. Penalti. ¡Penalti! No te creo. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, mira, mira, mira. ¡Gol, mira, mira! ¡Gol, mira! ¡Gol, mira! ¡Gol! ¡Hostia! El resultado. ¡Gol, vamos! Muy pronto. A esto le viene muy bien a Argentina. Joder, es que no ha tirado tan relajado, chaval. Madre mía. Con mucha tranquilidad, que está relajado. Ha dicho, me han dado el penalti y me lo cubro. No, no. No, no. No, Iyoung y no to be y... 關iones. Fin más de las 58 veces del?? No, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No es eso arriba! ¡Puedes ac 14, 14 y definition! Eso es lo que te gusta es equation. ¡Nas peonality! ¡M pope Enviesz! ¡Nas peonality gracias! ¡No nos vamosる! ¡No nos vamos conector! ¡T cannabis, soy un himno, soy un pocos AVTE! ¡Oh! Guar dise! ¡Garri, carri, carri! ¡No carri, maicuuu! ¡Ah! 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 ¡Voy a lo que esté en anuncia! ¡No! ¡Ey! ¡Garri! ¡Garri, esto es una pena. ¡No es una pena, pero no es una pena. ¡No la pena, pero no es una pena! ¡No la pena, pero no la pena, pero no la pena... ¡Habba, no! ¡Soy, siga, 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 siga! ¡Soy, siga, siga! ¡Ah, mierda! ¿Qué que sucedió? Los caras ya van meter a mano Ah, hermano No acredito, cara, que se seguró o cara Para pênalti, clarísimo Pelo amor de Deus, velho Nossa, que juvenil Acredito, cara Que juvenil Acredito Vai, pega Esse é o goleirão, hein Vai É o melhor do mundo esse goleiro É o melhor do mundo, vai pegar Vai pegar Ele indica o lado, pula para o outro Se ele estivesse indo no lado que ele indicou Ele pegava certinho Porque a bola foi bonita para pegar A bola foi facinho para ele pegar Pênalti para o Argentino Pênalti para o Argentino Depois de 8 minutos e 20 minutos Artaro está tomando Claro, é o Messi Aqui vamos Messi com a chance De ter o primeiro gol do torno Messi Messi rolls it Into a bottom corner Argentina One up E o gole Has arrived In this tournament Está a pisa buena No, 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 no No, no, no No se eu fuera a juego No se eu... No, venga por favor Es que este tío canta los fuera de juego Cuando le da la gana Pero está tonto o que tío Messi es always just skirting that offside line Joder, de verdad JP putt him in an offside position �xia Ñeia Vamos Coppap Thousand A ver si un para juego Miro que piensa No, 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 no Eso sí que no 換 No, no, no Que no Que no Que no écrito Moi 2-0 Tío Partidazo Argentina Partidazo No puedo parar El gol internacional Sí, sí, porque el da El video review Justo, justo, le Es que le pones un gol El Balbois ha cambiado su mente Se está fuera de la mesa ahora Y ahora, el equipo del equipo Si pasa, si pasa No, no, no ¡Gol! 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 ¡Mano, o goleiro toda hora fora! ¡Não, mas o que, quem errou ali? Fomos o a Zaga pedido 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 offside 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 vamos a la verdad saudita vamos pedido jajajaja que bueno no por favor no pero vamos a ver si me han hecho una puta mierda tio me han hecho una mierda me parece injusto como puede ser que marque golar aria como puede ser tio no te creo tio con la mierda de fútbol que ha hecho no han hecho nada bueno lo bueno vamos a ver lo bueno porem vos si le tu 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 Esto es el árabe, es un árabe ¡Vamos! Árabe Les voy a decir Les voy a decir Esa es mejor Se me permite Se me permite No, me permite Se me permite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sal단os. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y creo que todos los valores no te puedo creer ¿te has visto ese gol? ¿de dónde lo has sacado, tío? no tocan el balón, no hacen nada mira cómo está el estadio, tío, todo verde todo verde vamos, Argentina, vamos, joder me cago en la madre que me parió me voy a ir a por agua porque ya me estoy poniendo nervioso ¡Gol! 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 chupa 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 golasso hermosa arábia saudita uhuu que golasso golasso arábia saudita voltou o que aconteceu golasso tomaru pega la Injeción de ánimo? Pensaba que estaba ganando, Argentina Pensaba que desce, 1 a 0 Pensaba que estaba ganando Y mira, mira Que golazo Shot, que era Romero Gets his head on it Oh, but Saudi Arabia again In the box, and a shot Oh, my God What a goal from Saudi Arabia It is 2-1 Against Argentina What a goal in the top bins Unbelievable Now they really do have Something to protect Wow, wow, wow Dalsari Dalsari with an unbelievable Finish, to be fair Romero literally just stopped a certain goal a second ago And now, they are 2-1 up Saudi Arabia On course for a major Shock at this World Cup Ankara 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 Bolas 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 ¡Suscríbete!